Vamos al lío Bueno, el último que he hecho ha sido Estoy en el principio Del juego No he jugado nunca a este juego Entonces, para mi es totalmente Nuevo Y tengo aquí a mi Bicho, mi ícaro Por ahí dando vueltas, no se como tengo la resolución De vueltas Aquí a veces hay que bajar la resolución un poquillo Para la habilidad de hacer Bueno, muy alto, está bien Tampoco le voy a poner a tope De calidad Vamos al lío En teoría tengo que ir Para Acá Para el señor S.L.A. Sé que usando A ver Usando el pajarraco Puedo ver más cosas Pero Pero esto No lo domino mucho No parece que me vaya No sé muy bien Para que se usa el pájaro ¡A la mierda! Nivel 5 Quita, quita Nivel 5 No puedo Con eso Ni de coña Van a matar Van a matar Espa Eso sirve el pajarito A ver Puedo Puedo trepar aquí Trepa Eso es Trepa 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 Sube, sube Madre mía Espérate Ahí hay otro Me hago un tudo Ese era de menos nivel, ¿no? ¿De qué nivel eres? Nivel 1, vale Contigo puedo Contigo puedo De nivel 5 Ni de coña A ver Al de nivel 5 Por ahí Quita, bicho Salto de fe Salto de fe ¿Qué más es esto? Salto de fe No me gustan Los juegos Donde no se puede saltar El salto este Lo hace cuando subes Me gusta Tanto les cuesta poner algo como un salto Salto de fe Salto de fe Salto de fe Salta Salto de fe No, no ha habido salto de fe ahí Parkour Estos son los viñedos Estos son los viñedos Me da a mí que me estoy dejando algo El viñedo tiene que ser este Todo recto Yo salgo de De aquí Sí El viñedo tiene que ser este Vamos al viñedo El viñedo de mi amigo Pulso V Para llamar a Ícaro Ya le he pulsado Pulsando Estoy pulsando Estoy llamando a Ícaro 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 Ahí estás Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez, Marcos Vale, para esto vale el pájaro Hola, qué tal, señor A ver, aparte de eso Tengo alguno Óstraca Óstraca El burrito Hola Esto es robar Robar está feo Me esperaré a que se haga de noche Esta noche No, verdad Está por aquí No No robéis Robar Hay algo que pueda robar No Es No 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 ¿Qué es Marcos? ¿Por qué? Es mi granja. Planto donde quiero. ¡Aquí las uvas se morirán! ¡Todas! Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme, algún día te acordarás de esto y... ¡Alexios, gracias a los dioses! ¡Febe te encontró a tiempo! ¡Que aún te oigo! Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escoria por ti. Creo que te quieren hacer daño. Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino. Y a ti y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? ¡Viva el vino! Aquí hay dos cosas que es. Será un fracaso, pero si tú no sabes, hacer vino. Desde luego es un amigo bueno. ¿Por qué no sabes cultivar uvas ni hacer vino? Aprendo rápido. Las uvas salen de la viña y de ahí sacas el vino. Ahí está. No es tan sencillo. Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan. Marcos siempre tiene un plan. Muy bien. Entonces tienes el dinero que me debes. ¿Que si tengo el dinero que te debo? Pues claro, claro. Bueno, ahora mismo no. Pues consíguelo. ¡Síguelo! Enseguida, amigo mío. Enseguida. Pero quizás deberías cobrarlo tú. Hay un mercader en Sammy. A mí no se me dan muy bien estas cosas. Ya lo sabes. ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sammy, amigo. Es fácil. ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces. Es muy amable. Qué mal rollo. ¡Qué mal rollo! Duris. ¿Cómo puedes ser tan tonto? Deja de darle dinero. Siempre me lo devuelve. Después de amenazarlo. ¡Exacto! Todos salimos ganando. Duris consigue su dinero. Yo mis intereses. Y tú trabajo. Fafalonia es un lugar maravilloso, ¿no? Quiero mis dramas. ¿Dónde está Duris? ¿Cómo hacerlo? Quiero mis dramas. Será mejor que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. Mi bocadillo. ¡Claro que lo hará! Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo. Pero después... Bien. Pero me llevo un caballo. Hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie. Pero... Considéralo una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amigo mío. Elige el que quieras. El burro. Quiero elegir el burro. Me dejaré el burro. ¿Qué tal el caballo? El de en medio. Háblame de él. Ah, has elegido a una belleza, amigo. Ese caballo es de Tesalia. Los crían por su valor. A ver, el caballo. Háblame de este. Es Ciros. Tienes mucho ojo para los animales recios, amigo. Ese caballo sube los pasos montañosos como una cabra. A ver, el banco. Me gusta el aspecto del de la derecha. Ah, el macedonio. Los crían para el combate. Es un caballo de guerreros. A ver, el de en medio. El de en medio. Háblame de él. Ah, has elegido a una belleza, amigo. Ese caballo es de Tesalia. Los crían por su valor. Pues no sé cuál elegir. Ya me he decidido. Me he decidido. ¿Cuál va a ser? El burro. El de la izquierda, el del medio. El de la derecha. Venga, el de la derecha. El de la derecha. Una buena elección, sí señor. Pero esta raza en particular tiene algunas rarezas. Sí, rarezas que puede que no conozcas. No me gustaría que te llevaras un caballo tan poco digno. Quizá debería echar otro vistazo. Elige bien. A ver qué me dice el de en medio. Me llevaré el de en medio. ¿Esto... ¿Ese? Quizá debería echar otro vistazo. Elige bien. El de la izquierda. ¿Esto... ¿Ese? Cabrón. Nada, voy a coger el del primero. Elige bien. Cabrón. El de la derecha. El de la derecha. ¿Esto... ¿Ese? Sí, sí. Este es el que quiero. ¿Estás seguro? Porque... Lo estoy, Marcos. Todo el mundo sale ganando. Sobre todo tú. Has elegido al gran Phobos. Nunca me ha fallado. Phobos. Recuerda, cuando cobres el dinero de Duris... Nos vemos en el templo de Sami. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Febe. ¿Quién es? Los bellacos del Cíclope. ¿Quién sino? Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímena. ¿La playa? ¿Sabe nadar? Iré a por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Duris, Alexios. No, no me olvido de nada. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si me va a gustar ir a caballo, eh. Eh, 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 que subo el nivel, eh. Cuidado. Vamos a ver. Bien. Nivel e inventario. ¿Qué tengo? Un punto de habilidad. A ver. Aún no tengo nada de flechas. O sea que es absurdo. Viste a taurina. La patada. La patada. La patada. Quiero adquirir la patada. Ya te digo yo. Sí, sí. En la habilidad... Uno. La patada. A ver. Misiones. ¿Qué tal? ¿El inventario? Digo. ¿Quiero decir que esto ya está, no? ¿El inventario? Aparte de... Caballo. Me lo vamos a poner bonito. Es igual, pero oye. Pues hay algo para robar aquí. Digo... Lo de las ostracas, ésta. Es robar. No me vas a poder decir que es robo, ¿no? A guardarlo. Me dice que ha llegado gris. Sí. Lo voy a... No sé. He cogido el... El fogos ese, pero... No hay nadie que me pueda ver. Nadie. Baza porreadora. Me parece perfecto. No tengo nivel aún para la baza porreadora. No hay nadie que pueda... No hay nadie que pueda... Yo no hay nadie. No hay nadie que pueda... Sí. ¿Dónde está? Creo que tengo que ir ahí abajo. Eso no lo he descubierto. He que ir a descubrir. Creo que puedo chorizar por aquí. Hola, ¿qué tal? Espera, aquí hay más cosas para arriba. Mira, ahí hay algo interesante. Espera, te voy a subir al monte del todo. Y así tengo la teleportación a esto. Antes de ir a por nada. Creo que podría ir a caballo, pero no me gusta ir a caballo. Estos juegos. Arriba. Tú ven. ¡Vamos! Es el mejor trepador de... ¡Ay, ay! Venga para arriba. Venga para arriba. ¿Por qué vas a ir por el sitio fácil? Estoy en la tatua esta de Zeus. O sea, qué pito que tiene. Esto no cuenta como nada. A ver, ¿por dónde tengo que subir el pito? Arriba. Arriba. Vámonos, as perezoso, Alexios. Vamos. Estoy casi en la cama. Vaya, hombre. Es en la mano. Vamos a la mano. Algo hay que hacer en la leche. Acabo de dar vueltas. Vamos, pájaro. Un trozo grandecito, ¿eh? Solo estoy en una isla. Pero aumenta. Vamos a guardar. Guardo manual porque me estaba dando... Vale, y aquí se supone que me tiro... Bueno, claro. El salto de fe... Ahí está. Ahí está el sitio adecuado. Venga, salto de fe. Salto de fe. Uno, salto de fe. Uno, salto de fe. Herida superficie. Vamos a intentar hacer el salto de fe. Es que hay una cosa que es para el salto de fe. Estaba abierto el salto de fe. Y aquí hay una cosa que es para el salto de fe. Y aquí hay una cosa que es para el salto de fe. Es. Espera. Pulsa un. Salto de fe. Y es como... ¿Ves? El salto de fe. Y ahí está, de hecho, el sitio donde voy a caer. ¡Salto de fe! Vamos. Dale, dale, dale. ¡Aaah! No lo hagan en su casa. En su casa. Mira que viene y yo vengo aquí. ¿Donde no hay nada? Voy a hacer otro salto. ¿Lobos de qué nivel son? Creo que serán de mal. Vamos. Ahora tengo la patada. Toma. No llega al nivel del de Esparta, pero... El comento de los... Peppa. El animal alfa. El alfa está dentro de la cueva, ¿no? En la cueva. No tengo nada de nivel. A ver, esto no lo voy a usar. Pero no tengo. Y no tengo nada de nivel. ¿Por qué? ¡Ey! Por... huye ¿Cómo desenvainó la otra? Así Arde Bueno, esto está hecho A ver, recupera vida Pesa por el lobo Vamos, recupera vida Recuperar Ay, ay Puedo entrar, recupera Yo creía que con la antorcha Se ha quedado Nos mata, vamos a ver El lobo, aquí Vamos, ala Ahora sí puedo sacar la antorcha sin problemas A nivel 2 Podría ir a comprar algo Se ha quedado todo lo que tiene Bueno, no tengo claro que no hay A ver ¿Estás amigo? Un poquito, anda Nada Ya, saquea Guarda la antorcha No quiero ir al campamento Quiero ir a la playa O sea que me he dejado antes abajo Aquí voy a dejar el campamento atrás Voy a ir otra vez al viñedo Voy a pillar ¿Por qué? Porque me gusta completarlo todo ¿Qué pasa? Saquea Llevo para saquear Creo que estoy llenando A ti casa, ¿no? ¿Qué le pasa, señor? Señor Hola ¿Qué? Vaya Vaya se la mierda Vaya Lo mejor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No quería llamar al pájaro, pero no quería hacer esto tampoco, lo de meditar. Quería ver el mapa, yendo para donde no. Y hacia el otro lado. Vale, pues veo que se hace de noche, con lo cual aquí puedes saquear bien. ¿Qué le pasa? Espera. Espera. ¿Qué ahora? Espera, cojones. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no interactúan? Ya se va. ¡Poro! ¡Poro! Esto es lo que... Ya de caos. Está preciosa. Bien. La cosa a nivel. Podría ponerme esto, pero bueno. Aquí ya sí me lo puedo poner, porque esto ya son de... Es que no me gusta cómo queda esto. Cosas que puedo reparar. Por los dioses. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde vas? Voy a apretar un poquito... un botoncito y vamos. Ha estado todo... ¿Qué es lo que has hecho? ¡Oh, no hay! Comerque, ¿eh? ¿Bueno. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Es lo que estamos haciendo. Por aquí he dejado antes el barquete Por allá ¿Qué ha pasado? 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 No quiero las fotos 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 ¿Qué ha pasado? lado ahora es la m no que no viene aquí de el mapa y el iré con la y y con ella está voy a pegar más a la m que cada vez todo lo di a la m se lia así que voy ahora caballo Me quedas sin caballo. No habrán comido. No pasa nada. Puedo ir andando a todos lados. ¿Cómo es posible que pasase por esto y no lo viera? ¿Cómo es posible que pasase por esto y no lo viera? ¿Cómo es posible que pasase por esto y no lo viera? ¿Cómo es posible que pasase por esto y no lo viera? ¿Cómo es posible que pasase por esto y no lo viera? ¿Cómo es posible que pasase por esto y no lo viera? Me voy a dejar aquí Me hago con todo ¿Me están matando al caballo? A capullo Vale, no me lo han matado Se me ha ido el caballo ¡Levantes! ¡Qué caso! Ahora te dejo aquí No te preocupes Un poco bugueado Un poquito Mira, mira, mira Este era el... Somos, ¿eh? Los dientes disponibles Vale Ya gire cuando tenga barco No sé Voy a ver que esto sea para coger un barco Que es un paré perdido Toma, patada Madre mía Le he mandado a Cuenca De una patada ¡Qué barbaridad! ¡Saquea, saquea! Voy a ir a las islas Vamos a ver si esto es a ver si hay Distinto de gamer Me dice que en las islas siempre hay cosas Distinto de gamer Vamos a ver esto Venga para arriba Sube Sube Mira Otro Mira, ¿qué tal? ¿Por qué no tengo a nivel 1 la patada? Cuando la tenga a nivel 2 No te digo yo Voy a hacer un... Voy a pegar la patada Los voy a mandar a Turquía De un golpe Estoy para ahí arriba A ver qué hay Mira, qué bien ¿Qué hay? Ahí hay un barco Un barquito Los lobos han hecho sus postos Ya está lleno de cabras Baja Barco, barco Este ya es un barco De verdad, ¿eh? Veré este ¿Dónde me puede ir? Dado un vuelto Ahora le he dado bien No parece que haya nada Aquí No parece que haya nada Esto Hay una cueva ¿Lo encallo? Venga, lo vamos a encallar Lo vamos a encallar La barna del lobo Bueno, pues creo que voy a guardarlo Por si acaso Por ahí se oye El lobo El lobo Infección completada Caberna del lobo ¿Ya está? ¿Ya está todo? Algo Yo voy a cobernar el lobo Porque hay un lobo A ver, que haya yo No sé, que solo haya un lobo Pues que haya mucho más Nada, que ahora el lobo Hasta luego Esto era lo que venía en el mapa Vale, este es Ahí hay un barco mejor ¿Qué pasa? Que conforme voy yendo por sitios Hay cada vez mejores barcos Esto está bien Raya Nada Ahora sí Hay algo en esta Corte Caraca A ver si es una criatura O es No 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 Últimamente cada vez hay barcos más grandes. Este ya es un barco de verdad, no fastidies. Este ya tiene puesta ahí la línea de escudos y todo. Gracias por la raid, curviales. Bájate. Baja. Ya sea, que te afecta el culete. No voy en chanclas. Voy a ir al círculo. Pero creo que aquí no es donde tengo que estar. Y no es donde debo estar. Creo que tengo que irme aquí. Bueno, vamos a hacerlo bien. Voy a coger el barco. Voy a ir a otro sitio. Asumo el mando. Venga, marcha atrás. A tope. Voy a cantar la canción de Moana. El agua es muy profunda aquí. Debería regresar. El agua es muy profunda aquí. Debería regresar. ¿Qué es esto? El agua es muy profunda. No hay agua. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Vamos a dejarlo aquí. Vamos a encallarlo. Aquí había dejado yo al... A mi caballo. Así que ahí... A ver si viene. Vamos. Caballo. No hay problema este señor con los caballos, eh. Una, eh. ¿Hay algo aquí que pueda cargar? Hay cosas que saquea. Falta. Maldito. Pues nada. Lo siento. Quería. Vamos, caballo. Falta de fe. Bueno, más o menos. Para robar. ¿Dónde está la ostraca? ¿Buscamos la ostraca? Vamos a buscar la ostraca. Vamos a dejar al caballo aquí. Hola señora, busco la ostraca. ¿Sabe usted dónde está la ostraca? ¿Elegí el caballo? Óstraca. Óstraca. Las ostraca. ¿Ve? Pero el caballo me he ido. Esa forma un poco rara de... Ya esta. Ostras. No se veía el que estaba ahí, pero me imaginaba que estaría en un sitio de este. Donde debo te abandono el puesto para comenzar. Espérate. Eso ya se donde esta. Eso ya se donde esta. Voy a llamar al... A mi caballo. Y luego ya si eso... Voy a salvar a... A mi caballo. Se escucha por ahí, pero no viene, eh. Ichi. A ver... No, Ichi. Creo que lo puedo poner aquí, el marcador. A ver... Puedo añadir el marcador. A ver, yo creo que estaba por aquí. A ver... 174 para allá. Vamos. Quita, señora. Salto de fe. Salto de fe. Quita. Hombre. Venga. Creía que podías cargar realmente con... Pero bueno, vamos allá. Salto de fe. Venga. 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 Aquí, ¿no? Donde... Ha dicho el templo este. Misiones. Están misiones. No. No. Odisea. Momento todo... Misiones. Segundo. Es algo. Pero... Nasos están. Osos. Osos. Hay que estar aquí. Venga. Vamos. Venga. Es el único templo que hay. Óstaca. Bien. Bien. Qué nivel. Qué nivel. Venga para arriba. Ahora sí. Bien. A punto de subir de nivel. Vamos. Vamos. Creo que es esto. Está hambriento. Hora de cobrar las deudas. El campamento de bandidos. El único campamento de bandidos que hay. es. Sí. No. Ahí. Es. No. Si. No, no. No. Ni. 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 No. Hay que hacerlo con 3. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. Y será lo mejor, pero no estoy aquí para esto. No voy a marcaros en el medio. ¿Cuál es el motocicleto de asesinar? No tengo alona de asesinar. 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 No, creo que no ha sido bueno ahí. Además creo que no es aquí donde tengo que venir. No es donde está la... Creo que aquí no es donde está. Voy a mirarlo. ¿Quién dónde está? ¿Apa? No está aquí. Vale, pues voy primero. La vigilancia aquí será intensiva. Aquí es mejor venir dentro. O cuando tenga más nivel. Vale. 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 Ahora bien, ahora bien. Qué bonito. Joder, Dios mío. Vá, señora. ¿Puedo subir? Era el mico. Poderoso Céfalo, te lo ruego. Envíanos a un campeón. Alguien digno de tu lanza. Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad. Aquí estoy. ¿Me has llamado? Ah, Alexios, me has asustado. ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Céfalo. He descifrado parte de las inscripciones de la piedra del templo. Dicen que cuando se construyó escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. ¿Podrías conseguirmela, no? Te daré una recompensa. Soy tu hombre. Si la lanza está en las cuevas, la encontraré. Bien, tal vez seas un regalo de Céfalo. A ver, vamos a ver. ¿Céfalo tenía una lanza? Alexios, seguro que te contaron esa historia de niño. No estaba para muchas historias. Bueno, quizá no. Pero sabrás que Céfalo fundó Cefalonia e inició el linaje de Odiseo, ¿no? Su lanza era un regalo de los dioses. Dicen que siempre daba en el blanco. Debió de esconderla en las cuevas después de matar a su mujer con ella. ¿Le arrojó a su mujer una lanza que no fallaba? Estaba cazando y la huyó entre unos arbustos. Creyó que era un ciervo. Es una triste historia. Parece peligrosa. Bueno, solo si se la lanzas a alguien. Eh, sí, no. ¿Para qué necesitas una lanza? No pensarás meterte a soldado, ¿verdad? Claro que no. Pero piensa en la de gente que vendría al altar si tuviéramos la lanza de Céfalo. Con sus donativos podría hacer muchas cosas. Reparar el santuario. Dar de comer a familias hambrientas de Sammy. Dos mil quinientos años después no ha cambiado nada, ¿eh? La religión siempre pensando en el dinero. ¿Y dónde está la lanza? Al parecer está escondida en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. Hay una entrada al norte. Quizá quieras probar por ahí primero. No es mucho para empezar. Tienes muy poca fe en los dioses. Si Céfalo quiere que tengamos la lanza, la encontrarás. Pone usted así, señora. Céfalo quiere. Vamos a ver. Voy a ver qué encuentro. Oh, gracias. Le prepararé un lugar en el santuario. 先 Mike. Oh, gracias. El grazing adjuno. Chefe en los orillas, ¿qué edifica venta? No he encontrado lo que tiene que hacer. Tantas cosas para robar, ¿eh? Madre mía. Qué bonito. No quiero nadie. A la buchaca. A niños. Vale. Aceptar, ¿no? Ya lo acepto. Vengan. ¿Aquí se la tienen que entregar? Que no lo he leído. El lobo al cliente. Del cliente. Quiero un armero. ¿Qué le tengo acá? ¿No le asignaron a nadie? ¡Qué gran poesía! ¡Dímelo! ¡Ahhh! ¡BRAVO! ¡BOOM! ¡Alegra! ¿Qué le pasó de estas estrellas? ¿Qué le pasó de estos pérdios? ¿No le pasó de este? ¿Por qué le aparto así al niño? ¿Por qué? Mira, mira. ¡Hola! ¡No lo tiene sentido! ¿Por qué no haces eso? ¡Párrate! ¿Por qué no haces eso? 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 ¡Párate! ¡Gro barco! ¿Dónde está el señor de la espía? No quiero robar nada, no quiero darle nada para robar. ¿Dónde está el señor de la espía? ¡Gro barco! ¡Gro barco! ¡Gro barco! No quiero robar nada, no quiero robar nada. ¡Gro barco! ¡Gro barco! ¡Gro barco! ¡Gro barco! ¡Gro barco! Se entiende, ¿eh? Por si. ¿Hay algo? Para coger. Parecía que había algo. ¡Vale, vamos a ver! ¡Voy! ¡Uh! ¡Uh! Señora, ¡uh! Te digo, aquí me sentía como algo blanco. Pero no sé si está aquí o está en otro... En otro piso. Parece que hay algo. Hace algo. Ahí hay algo. Vale, vale. Es donde puedo reparar algo. Debería haber sabido que eras tú quien pedía las pieles, Silo. Y yo debería haber sabido que me las traerías tú. Alexios, siempre al tajo. No se lo digas a Marcos. Tendrá celos. Lo he publicado para darles a los demás una oportunidad. Pero siempre te adelantas. ¿Para qué son las pieles esta vez? Los atenienses quieren armaduras para la guerra. Protección para ellos. Dragmas para mí. Aquí tienes todas las que necesitas. Y en un abrir y cerrar de ojos. Toma, te lo has ganado. No te metas en líos, Silo. Deberías aplicarte el cuento. Voy a aprovechar. Hola, mis tíos. ¿Nivel 3? Uy, ya es un nivel 3. Gracias por pasarte. Acabo de subir. A ver. Hombre asesina. Para invocar la visión espada. Para invocar la visión espada. A ver, ya puedo usar... A ver, ya puedo usar... Madre mía, esto hace un juego de DPS. Pedazo... Pedazo... Pedazo arma, ¿no? ¿Algo aquí nuevo o no? Nada. Esto. La cabeza es espada. Sé que salen cosas. No quiero pillar. Esto no me gusta más, el... La versión de aspecto común. ¿Claro? ¿Claro? ¿La diferencia? Nada, ¿no? Es lo mismo. La versión de aspecto común. Yo no sé los objetos estos de misión que tengo, no sé para qué. Tengo aquí, vale. Este de aquí... Este de aquí. Creo que tengo que arreglar. ¿Te lo arregla? Lo arregla a otro. Entra. Ah, chichi, chichi. Se caza. No tengo cuchillo de ningún tipo. Cacha de entrada. Quizás estos... Un poco más de... Protección. Sí, lo tengo. Para poder... Podrán más, pero... Todas las las tenías. Esto es más. ¿No me va a reparar esto? Vale, madera. Bueno, ya voy con un arma tocha. Te iré con el arma. Yo voy a comprarme a ser. La diferencia daño... Estos... Pues me... Y haré este. Mercenario... ¿Están las piezas más o menos? Por favor, pide mi lo que necesites. Ahora venderé cosillas. Mierda, si tenía esto. ¿Horales? Racer... ¿Qué va a ir? ¿Él estáis? ¿Qué va a ir? ¿Te va a ir? O... Quiero ir con esto. Queda como mejor que... Voy a vender. Esto es lo que yo me apuesto. Vamos a... ¿Esto se vende o se usa? Tengo una espada por si necesito algo rápido. No llevo yermo, no he comprado un yermo. Sí, un yermo. Tiene yermo. ¿Qué necesita yermo? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué me ha visto? Vale, esto no me lo esperaba 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 Puedo ir a hacer esto No me lo esperaba No me lo esperaba Vale, vale, vale Vale, vale, sí Salto de fe A ver, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vaya por Dios Vaya por Dios, eh Un lino torasateniense Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Suscríbete! Se va,DS Me va a oar ¡Gracias! 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 No sé dónde sale este barco tan molón pero... ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Me gusta, ¿no? No sé si tenía que hacer algo con ese barco, pero me da igual. Me ha gustado. Vamos otra vez a la cueva. Hola, ¿qué tal? Soy vuestro amigo, el asesino. No, por qué. El mundo me ha hecho así. Voy a decir un ruro, pero no se sabe. Voy a subir hasta arriba. Si hay algo más. Aparte de... ...se usa ahí. Está la ostraca. Espérate. ¿Ha dicho que la ha encontrado ya? ¿La ha encontrado? ¡Ostras! Ya tengo... ... 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 Ah, ah, espérate, ahí hay cosas. Dale el tono. No suelo. No vuelvas loca la cámara. Como me vean aquí voy a tener problemas. ¿Qué demonios me va a ver aquí? No va a ver nadie. No, no, no. Es aquí. ¿Me llevo? Vale. ¿Hay algo más por aquí? ¿Hay algo más que me tenga que llevar? Me voy a llevar. 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 Aquí no había tiburones, lo cual es de agradecer. Lo mando y vamos. Me tienen callado. A mí me gusta. Podría haber ido, ¿eh, TK? Salto de fe. Aquí no hay... Ahí están. Intentaré sorprender a esos malaqués. Vamos a salvar aquí a la niña. Voy a cambiar de arma. O una cosa más... Más mejor. Arma más fina. Al final se hace el mismo DPS. Otro. Ya voy, ya voy. Es verdad. No hagas ruido, Febe. Para que no te vean. Me ocultaré en las hierbas altas. No permitiré que escape el resto de malacres. No puedo guardar nada. Eso no es un pájaro. No puedo guardar nada. Yip. ¡Ah! ¡Pozo! 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 Ese marco será el próximo. ¡Hora de sacar a Febe de aquí! Déjame que saque un poquito. ¡Hola! No, no lo somos niña, no lo somos. ¡Ay madre, un flashback! ¡Que se viene flashback! Bueno, si carga. Carga viene flashback. Carga no viene flashback. Tendrás que pegarme más fuerte. ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! ¡Quirrina! ¡Taca! ¡Toma ahí! ¡Tasca! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Venga! 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 ¡Basta, Nicolás! El sol se está poniendo. Es hora de cenar, ¿no crees? Sí. ¿Qué cenamos hoy? Esta noche nos comemos a la bebé, Cassandra. ¡Menudo festín nos daremos! ¡A ella no! ¡Comedme a mí! ¡Soy más sabroso! Sí, sí. Tú eres dulce como la miel. Vamos, entra. Se va a quemar el cordero. Toma. Acuesta a la niña. Sí, Pater. Alexios. Tú eres mi mayor orgullo. El Pater se afeita la espalda, ¿eh? Sí, Pater. Traerás a esta familia la gloria. Vamos. ¡Ay, Pater! ¡Ay, Pater! ¡Ay, Pater! Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Que dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos, el puño pétreo, te quiere muerto. ¿Talos, el mercenario? Ah, siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. Gracias, Alexios. Pero acompaña a la niña, que cago en... Talos, el puño pétreo? Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. Sigue. A ver, el mercenario... A ver. Daleos el puño pétreo. Pero le puedo matar, ¿no? Muy bien. Muy superior, muy superior. Voy a combatir a Talos. No quiero llamar. Para nada. Esto es mucho grande, ¿eh? Para mí. No sé a dónde me he metido, pero... Sí, me he metido... Demasiado nivel. Eh... La última. Es mejor que no me vean. Vale, entonces... Hacia aquí, ¿hacia dónde me meto? A ver... ¿Dónde está a Talos? ¿Verdad? Ahora mismo. Sobra el dinero a orden. Vale. Tenía... Tenía... Tenía su espartana. Un escenario que es este cabrón. Juro que me lo puedo cargar, ¿eh? Aún... Le falta un poquillo, pero... Es cuando me pongo así. Es cuando me pongo así. A ver el mapa. Esta zona se ve que es... ...guilla. Voy a cobrar las deudas. Y luego ya me voy a... ...por el tiburón errante. Esos hambrientos, ¿por qué? Es todo. Todo aquí que no... ...ir a esta. Nada más creo que está justo. No quiero llama. No sé por qué hay que hacer recompensas... No sé por qué hay que hacer recompensas... ...detrás de mí. No sé por qué hay que hacer recompensas. Entonces... No sé por qué hay que hacer. No sé por qué hay que hacer Frauen. ¡Pensan a Ugh! No sé por qué hay que hacerover, ¿ye? ¿No sé por qué hay que hacer choney? No sé por qué hay que hacer ensemble. Abandonado, abandonado, ¿de verdad? Estaba caramba ¿Qué cosas, eh? No, 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 maldición No, 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 maldición No, no, maldición No, maldición Es mala suerte Ay, qué rica Dale débil Dale al débil Vale, combate oxidada Creo que tendrá alguna utilidad Dejarlo de momento ¿Qué tendrá? ¿Hablo de algo? ¿Vale? Pero para el daño Ahora vengo Lo dejo aquí Espera, lo dejo aquí, ¿no? No, no, maldición ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Gracias por ver el video. 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 Aquí tengo el grito de garra de ares. Voy a intentar poner esto. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Seguro que es posible. A darle a... ¿Qué? ¿Qué? Tú, joven y solitario, no tenías nada. Y yo lo tenía todo. Y te di el mundo. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Mira qué pez tan raro ha traído la marea! ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? ¿Tú haces varias cosas por mí? ¡Todos ganamos! ¡Qué cabrón! ¿No tendrás una oferta mejor? ¿Eh? Piénsalo. ¡Espera! ¡Ja, ja, 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 ja. Y mira lo lejos que hemos llegado, de huérfano en la calle a mis tios con un cuchitril. Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo. No puedo protegerte de él para siempre. Y también me matará a mí. ¡Oh, no te asustes de él! ¡Pero mírate! ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? Ahí estás. Esconderte en el templo como una rata no te salvará de mí, Marcos. ¡Trusilla! Justo estaba hablando de ti. ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos. Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla. Pero no puedo hacer nada si esos bandidos malacques siguen robando los cargamentos. Mira, voy a conseguir un arco. Mira, le estaba explicando a mi amigo Alexios los detalles. Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos. Claro que sí. Ya sabes. Siempre preparado. ¿Qué te he dicho? Removerá cielo y tierra si hace falta. Me da igual quién lo haga, pero que destripen a esos bandidos. ¡Y pronto! Una gran idea, pero yo... Vaya, tengo que ir a casa. Alexios, tengo un plan para el problema del cíclope. Ven a verme cuando tengas tiempo. Si quieres tu madera, tendrás que arreglarme el arco antes. Suelo pagar una vez terminada la tarea, pero esto va a paso de tortuga. Sígueme. Estos arcos me harán más rica que crezco. Ah, no corran. Así de buenos son, entonces. Se fragua una guerra y los atenínses necesitan buenos arcos para contener a Esparta. Vas a ver correr. Imagino que todos ganáis algo. ¿Quién eres, Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas emergencias. Harías una fortuna en la guerra. ¿Puedo hablar? Además, no eres un espartano de incógnito. Eso fue hace mucho tiempo. Soy de Cefalonia. Espartano. Asume. Espera, déme cosas. Déjame ver. Aquí tienes, como un huevo. Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles. Pruébalo. Dispara flechas a los muñecos. Ya tengo arco y flecha. Yo he cumplido. ¿Recuperarás ahora mi madera? Esos malditos bandidos se merecen una paliza. Por supuesto. Le voy a dar de todo. Me encargaré de tu madera. Por fin. Marcos tiene suerte de poder echarte la culpa. A ver, ¿dónde está la madera? ¿No sabrás dónde están los bandidos? Hago arcos. No soy una rastreadora. Están por algún lugar de las montañas. No sé más. Yo miraría en los campamentos madereros. A ver. Aquí hay un montón de árboles. ¿Por qué necesitas ese tipo de madera? Estoy trabajando en un nuevo tipo de arco. Es más flexible. Así que dura más. Y tiene más alcance. Solo me vale un tipo de madera muy especial que crece en las montañas altas. Pues vamos para allá. Me ocuparé de los bandidos. Asegúrate de hacerlo. Y de que sea rápido. Que sí, señora. De verdad. Tus quejas no harán que el trabajo vaya más rápido. Mataré a esos bandidos y te traeré tu dichosa madera. Sé que lo harás. Tómate tu tiempo para ello. Confío en ti. Vale. Yo hice algo. Y ahora vas a hacer algo con ti. Tráeme mi madera. Espera, yo soy nivel 4. ¿Por qué saco el arco? Mierda. Mierda ahí. Mierda. Yo no quiero enfrentarme él ahora. No es que no quiera. Es que no puedo enfrentarme él. Me pregunto si conseguiremos marcharnos sin meternos en una pelea. A quién quiero engañar. Esto no va a cambiar. Vale. Por ahí está. Vamos a aprovechar o vamos a subir el nivel y pillar todas las cosas. Habilidades. Me tendré que pillar alguna... Creo que tengo alguna. Me hace más de pese que esto. Ahora. Perdón, me hace más. Espérate. Esto. Vale. Mate. A... Armatoche. De aquí no tengo nada aún. Por si acaso voy a poner esto. No me gusta ponérmelo, pero me lo voy a poner por si acaso. Tal vez esté el tipo este por aquí. Peor... Si tengo alguna cosa de nivel. Cuatro. Sí. Perfecto. ¿Puedo guardar? No. Para crear cart partido. Voy a intentar cargármelo con el arco. Mierda, le he pegado a quien no quería. Espérate, voy a cargar. Es que quería pegarle en la cabeza. Qué mal. Vamos a cargar. Venga, otra vez. Qué mal. Le he pegado en el culo. Qué poco. Pobrecito mío. Hay que tener cuidado con estas cosas. Qué mal. Pobrecito mío. Pobrecito mío. Pobrecito mío. Perfecto. Vengo a cobrarle tu cabeza, malaca. ¡Oh, mí! ¡Al fin te tengo! Claro, no me tienes, no me tienes. Tú ve. Vale, 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 vale. Creo que sé cómo hacerlo. Creo que sé cómo hacerlo. Vamos a ver. Y consigo matar al hombre este. El asesinato. Intentarlo con el asesinato. Vamos a ver si hay suerte. Tampoco es mucho más bruto. Y sin enterro. Falta, salta, sube. Es que no lo puedo... Vengo a soltarme tu cabeza, palaca. Ven para acá, petreo. Más te vale, no... Cada vez que subas te voy a tirar. Cada vez que subas te voy a pegar una patada. No, ni yo. ¿Para qué anda? Una hostia se ha metido el tío. No pasa nada. Pues no sé quién va a enseñar a luchar, pero a ti nadie. ¡Muyo, petreo! Nadie de nadie. Me quedaré aquí. Vamos, sabes que con ese precio por tu cabeza no puedes huir. ¡Uyudamos, ayudamos! Me libraré de la competencia y ganaré dragmas a la vez. ¡No! ¡Vuelve! No, no me tienes. Tengo yo a ti. Me voy a encontrar para cobrar. Cierto. Yo solo quiero mi dinero. ¡Vamos! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos! Debiste haber rechazado el trabajo, Carlos. Pues sí, debiste, debiste. Ya lo tengo. Ni tan mal. Voy a quitar el... Bueno, la verdad es que esto me daría igual, pero me lo voy a quitar porque no queda bonito. Nada, nada. Tomaundo. Una cosa SVPS pero esto que tiene de especial, 5% daño de combate. 5% de daño de combate. A guardar Ya no hay Talos Ya no hay Talos Talos no existe Ojo, hablar con Marco El tren Será También hay Está el tiburón errante este Y andando además Voy a tirar andando Todas las misiones Todas las misiones Todas las misiones Aquí hicieron su emboscada Miraré por los alrededores Un montón de huellas Un grupo salió de esta zona Hacia el oeste Por aquí hay algo Vaciaron el carro Y lo abandonaron Quien lo robó No habrá llegado muy lejos Con esa carga Y creo que está por ahí No habrá llegado a las misiones Dejad ¡Gracias! Mi sentido de la redébil no funciona. ¡Gracias! Aunque primero, antes de ir a los bandidos, vamos a robar la madera. Eh... Bueno. Necesito madera y... No sé para qué, pero necesito madera. ¿Vale? Y me han dicho que hay algo que robar. ¿Están mirando todos? Irlo. Hola, ¿qué tal? Vengo a robaros. Me da buen rollo, ¿eh? ¿Veis todo? ¿Vale? Tengo que esconderme. Estoy escondido. No sé si eres un enemigo, pero... Oye, ahí hay algo. Otra isla, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dónde vaya ahí? Acá. Roba un... Oh, pero me falta robar el otro. ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Toma, Esparta! No sé por qué esto es un enemigo, pero... No veo estos muy preocupados, eh. La verdad. Pero nada, vamos. Nada, nada, preocupados. Parece que esté aquí, eh. Va a llegar hasta el final, solo para ver si hay algo. ...del mundo. Torre. Que había, que había cosas. Cosas saqueables. Paso. El palco. Si les vea un balcón. ¿Que hay más? El palco. ¿Que hay más? No, yo supongo que eso es un campamento como de bandidos. Cuando vuelvas, habrán olvidado que he estado matando a la gente. Voy a ser tan cabrón, voy a estar de acuerdo. Cosas. Encuentro... Mira aquí. Ah, ya se lo olvidó. Hay que leerse ropa. Hasta luego. Ya estaría. Al otro lado. ¡Uy! ¡Ahí va! Es de noche. ¡Ah! ¡Fuera! Eh... Vete ya por ahí. Dar sustos. Cago en todo los lobos. ¿Por qué no estoy llegando? Manda el caballo, pero como si no... Tendré que sorprenderlos. Ya no sorprende. Esto ya. Tendré que ir por aquí, eh. Tendré que ir. Mira. Aquí. Esto de fe. ¿Estás viva? ¿No es verdad? Si acaso Te llevo a algún lado Es que te llevo, venga Te voy a apartar de mí Aquí En medio Para el perro Bueno, este parece que está dormido Voy a dejar ahí Si, si, si voy así Si, desde luego Sube, sube ¿A que nos vamos? Ay, ay, ay Me van a matar Sí, sí Me vais a matar No veis No veis Creo que no ha ido muy bien Me voy a encontrar ¿Me vas a encontrar? ¿Me meto aquí? No estoy Ya no existo Será mejor que lleve algo de madera Como pueda No bastará solo con esa vieja bolsa Se acaba con todos O más Espera, que hay un Tuitre O parece que hay Parece que ya he saqueado todo El buitre estaba comiendo, eh Pero Quiero mi manera No he habido atacar Señor Señor Yo vengo a por usted No me faltaba eso Me faltaba eso Me faltaba A pobres inocentes Que han sido atacados por luego Ademas Todo aquí Todo aquí Era el tesoro ¿Esto era el tesoro? ¿Esto era el tesoro? Pues ya estaría El astillero La verdad es que ha sido fácil Fácil y sencillo Todavía había un perro más por ahí ¿Dónde ha quedado? El tiburón errante El almacén de madera Lo he hecho El astillero madero también El tiburón errante Va a guardar Yo no sé si Hola señores Yo de los que Puedo robar Todo Va a ir mirando Hola ¡Suscríbete! A ver si hay algo aquí arriba. ¿Que no duerme o qué? Sí. Primero tendréis que decirme de qué se trata. ¿Te dan miedo los tiburones mistios? Eh... Yo no tengo miedo de nada. Me alegro por ti. Hay uno muy hambriento que impide que nos vayamos de Cefalonia. ¿Un tiburón? Está protegiendo un collar muy valioso. Si lo cogemos y lo vendemos, saldremos de Cefalonia. El viejo bandido que lo encontró lo enterró en la orilla cerca de un templo. Ni cayó el muy idiota. El agua sube. Ahora el collar pertenece más bien al tiburón. Vender verduras está bien, pero vender collares está mejor. Bueno, podría quedar yoko. Si es tan valioso, ¿qué impide que me lo quede para mí? ¿Una buena obra? ¿Un gesto de buena voluntad? ¿Ayudarnos a cambiar de vida? Está escondido en un cofre. Si nos lo consigues, nos quedaremos con lo que necesitamos y el resto será para ti. No será este collar, ¿verdad? Lo encontré en las ruinas de cráneos. ¡Sí, es ese! El collar de Procride. Al fin nos vamos. Se acabaron las verduras. Lo encontré antes. Tendremos una nueva vida lejos de nuestro pasado. Sé lo que es eso. Buena suerte. El tabadón de Zeus. Te lo debemos todo. A ver si es verdad. ¿Dónde? ¿Quién ve? Está escuchando los lobos por ahí, ¿eh? Que me estoy dejando cosas. Te han matado. Ah, no, no, no. Disculpe, señor. Vamos a ver el episodio. Sé que la habían matado. Está escuchando los lobos por ahí, ¿está escuchando los lobos por ahí, Marta? ¿Algo? Paragüe. Vale. Es la... Ey, ey, ey. Chachi. Es verdad, creo que ya tengo cosas chachis, creo que no tengo nada de nivel 4. Pueda visitar. Esto es luego el cíclope, que tendría que ir un poquito más tarde. Voy a llamar al... ahora sí que voy a llamar. Venga, esto no es nada. Tampoco pasa nada. Alto de fe. ¡Eh! Ah, estás aquí y en el momento preciso. Me importa más el cíclope que una fabricante de arcos. Hablemos. Eso mismo pensaba yo. Solo espero que Drusilla tenga sentido del humor. ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso. El cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que tiene contigo mi peleón amigo. De no ser por ti, no iría a por mí, amigo mío. Jeje, es cierto. Pero te juro que acabaré con esto. Si insisten en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga. No es una guerra, es una puta trifulca. Tú sí que sabes cómo herirme, Alexios. No es tan difícil. Créeme. ¿Qué es lo que más valora el cíclope? ¿Sus hombres, tierras, barcos? ¡No! Su ojo de obsidiana. Ve al grano, Marcos. ¡Oh, vale! Vamos a robárselo. ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dragmas y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos. Matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana. Será mejor que no se mueva o perderá los dos ojos. ¡No! ¡No! Hay que hacerlo sin que el cíclope se entere. ¡No pueden verte! Me vendrá muy bien mi nuevo arco. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado que está. Espera a que el sol se ponga. Cuélate y tráeme el ojo. A ver. Espero que valga la pena. ¿Sabes el valor que tiene la obsidiana en cefalonia? Nunca la he visto. Exacto. Y no solo es de obsidiana. Tiene vetas de oro. ¡De oro! No me extraña que lo guarde para ocasiones especiales. ¿Y usaremos lo que saquemos para pagarle? Pagará el grueso de la deuda. El viñedo entero. Mira tú. No sé ni dónde vive el cíclope. Sigue hacia el oeste de la isla. Ahí encontrarás su guarida. Vale. Pero esta vez no me seas mezquino. ¿Mezquino? Me ofendes, Alexios. Es tu rasgo característico. Tráeme el ojo y demostraré que te equivocas. Recuerda, nadie puede verte. Entendido. Hazlo. Y nuestras cabezas no serán trofeos del cíclope cuando éste regrese. Bueno. Vamos a ir dejándolo por aquí. Que creo que ya es una muy buena hora para dejarlo. Así que nada. Espero que lo hayáis pasado bien. Y hasta luego.